¿Y si te dijera que existe una enfermedad que ha sido olvidada por todo el mundo, salvo por quienes la sufren? Somos los desahuciados, somos los olvidados. Fuimos decenas de miles de afectados, aunque ahora nadie se acuerda. Fuimos la enfermedad más conocida, hoy la más desatendida. El diagnóstico, mejor que su hijo se muera, irá toda la vida en una silla de ruedas. Los médicos nos desahuciaron, las instituciones, los médicos y los gobiernos se olvidaron de nosotros. Entonces y ahora, la investigación médica hace tiempo que nos olvidó. Más ignorados y desconocidos que una enfermedad rara. ¿Sabes ya de qué enfermedad te hablo? Hoy es el día mundial de la polio, ni siquiera es un homenaje a quienes la padecemos, sino a quien descubrió la vacuna. Somos invisibles, para la medicina, para la ciencia, para abogados y para jueces. Mi historia es la de todos los que padecen polio, aunque en mi caso también tiene otra cara. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Y los destinos de todo el mundo que quieren divulgar su accesibilidad me llaman a mí. Encontré la manera de transformar esta supuesta debilidad en una forma de ayudar a los demás. Los afectados de polio llevamos toda una vida luchando y seguimos siendo los desahuciados y los olvidados. Ayúdanos desde hoy a transformar esa realidad y que nunca más seamos los olvidados. Ayúdanos desde hoy a transformar esa realidad.